Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora en que te conocí Maldigo el momento En que te vi partir La, 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 la Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad, por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así, después de todo, ¿por qué más te puedo creer? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viendo a mordir. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa pared que no me deja verte Debe caer por obra del amor Esa pared, esa pared que no se para siempre Debe caer por obra del amor ¿No hay otra? Por obra del amor La, 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 la. Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Se avenga más y más, como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé, ella un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Y gritaré tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que dirá, también se puede amar Me estoy portando mal, no debo obrar así Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar Porque la conocí, y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer, si no la veo más Bravo Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también para esa orquesta maravillosa Y gritaré tu nombre, mujer Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Ella empezó a notar, lo que siente mi amor Ella es ya un poco mayor Pero mi corazón no quiere comprender Ay, la, 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 la Qué final, qué final maestro, qué maravilloso. Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Música ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Ahora debes perdonarme Ahora debes perdonarme La, 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 la Muchas gracias. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor, dame tu mano y continuemos siempre así, después de todo que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz, sin ti Mari, sin ti Mari. Si estoy en la muerte. Si. 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 Aprovecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros, que me separa cada día más de ti Esa pared, que no me deja verte, te ve caer por obra del amor Esa pared, que no se para siempre, te ve caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared, que no me deja verte, te ve caer por obra del amor Esa pared, esa pared que no se para siempre, debe caer por obra del amor O hay otra, por obra del amor La, 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 la... Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Si hoy puedo enloquecer Si no la veo más Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se avenga más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor No sabes que ya También se puede amar Me estoy portando mal No debo obrar así Yo sé que no es feliz Pero tiene su hogar Porque la conocí Y la llegué a querer Y hoy puedo enloquecer Si no la veo más Bravo, Melissa Ese aplauso para Melissa Ese aplauso también Para esa orquesta maravillosa Y gritaré Tu nombre, mujer Tu nombre, mi amor Tú sabes que a mi edad Un bien se puede amar Ella empezó a notar Lo que siente mi amor Se aleja más y más Como a la tarde el sol Soy joven, ya lo sé Ella un poco mayor Pero mi corazón No quiere comprender La, 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 la 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 Qué final, qué final maestro, qué maravilloso. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.